Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a trabajar con las rectas paralelas y perpendiculares. Dos rectas son paralelas cuando no coinciden en ningún punto, por supuesto, están separadas cierta distancia, tal como se observa en la recta azul L1 y en la recta roja L2. En el caso en que las rectas sean paralelas, sus pendientes son iguales. Esto es lo que hay que aprender cuando las rectas son paralelas. En el caso de que las rectas sean perpendiculares, es decir, su gráfico es de esta manera, acá vemos la recta L1 y vemos la recta L2, formando un ángulo recto de 90 grados. Cuando dos rectas forman un ángulo recto, se dice que son rectas perpendiculares. En este caso, ¿qué se cumple? Se cumple esta igualdad. La pendiente de una de ellas es igual a menos 1 sobre la pendiente de la otra. Esta es la ecuación fundamental que se debe utilizar cuando las rectas son perpendiculares. Desarrollemos un par de ejemplos para ilustrar la aplicación de este conocimiento. Calcular la ecuación de la recta paralela a 2x más 3y igual 6 y que pasa por el punto 1 menos 1. Es bueno ilustrar la situación en el problema. Tenemos la recta L2, acá destacada en rojo, y debemos conseguir la recta L1. ¿Qué pasa por este punto destacado en verde? 1 menos 1, pero que es paralela a la recta roja. Ya sabemos que como las rectas son paralelas, la pendiente de la recta 1 será igual a la pendiente de la recta 2. Como conocemos la recta 2, vamos a proceder a calcular su pendiente. Recuerda que para calcular la pendiente de una recta dada de esta forma, se procede a despejar Y. Vamos a despejar Y de esta ecuación. Así se tendría 3Y es igual. Este 2X que está positivo pasa a la derecha negativo más 6. Finalmente al despejar Y se tiene que este 3 que está acá multiplicando, pasaría dividiendo todos y cada uno de los términos de este lado, obteniendo lo siguiente. Menos 2 sobre 3X más 6 sobre 3. Por supuesto la ecuación de la recta se puede escribir de esta manera. Menos 2 tercios de X más 6 entre 3 es igual a 2. Cuando se escribe la ecuación de esta manera, se sabe que el coeficiente de X es la pendiente. Por lo tanto, en este caso, la pendiente de la recta roja es igual a menos 2 tercios. De tal forma que ya conocemos la pendiente de nuestra recta incógnita, ya que son iguales por ser paralelas. Es decir, la pendiente de la recta 1, que es igual a la pendiente de la recta 2, vale menos 2 tercios. Continuemos. ¿Qué ecuación aplicamos cuando sabemos que una recta pasa por un punto y tiene pendiente conocida? La ecuación punto pendiente, explicada en detalle en el video inmediato anterior. La misma es la siguiente. Y menos Y1 igual a M por X menos X1, donde X1, Y1 son las coordenadas del punto por donde pasa. En este caso, X1 es igual a 1, que es la coordenada en X del punto por donde pasa, y Y1 es igual a menos 1, que es la coordenada en Y del punto por donde pasa. Además, la pendiente ya la conocemos, ya la conocemos, y vale menos 2 tercios, por ser paralela a la recta roja. Al sustituir estos datos en la fórmula de la ecuación punto pendiente, se obtiene lo siguiente. Y menos Y1, pero Y1 vale menos 1, igual a M, que vale menos 2 tercios, por X menos X1, que vale 1. Al operar se tiene menos por menos es más, Y1 es igual. Ahora podemos multiplicar de la siguiente manera. Menos 2 por X, menos 2X, menos 2 por menos 1, menos por menos es más, 2, todo sobre 3. De acá se procede de la siguiente manera. Este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar al lado izquierdo. 3 por Y, 3Y, más 3 por 1, 3, igual a menos 2X más 2. Finalmente, para hallar la ecuación general, igualamos a 0 esta expresión. Se tendría este 2X que está negativo pasa a la izquierda positivo, más 3Y, y este 2 que está positivo pasa a la izquierda negativo. Pero 3 menos 2 es igual a 1, igual a 0. Esta es la ecuación de la recta que queríamos encontrar. Aquella que es paralela la recta roja y pasa por el punto 1 menos 1. Continuemos. Calcular la ecuación de la recta perpendicular a esta recta, y que pasa por el punto 1 menos 1. Ahora tenemos la siguiente situación. Tenemos la recta roja, pero que ahora es perpendicular a la recta azul, es decir, forma un ángulo de 90 grados, y de la recta azul sabemos que pasa por el punto 1 menos 1, que es nuestra recta incógnita. Como las rectas son perpendiculares, sabemos que se cumple lo siguiente. La pendiente de la recta 1 es igual a menos 1 sobre la pendiente de la recta 2. Por lo tanto, para conocer la pendiente de nuestra recta incógnita 1, debemos conocer la pendiente de la recta 2. La recta 2 es esta que está acá destacada en rojo, de la cual en el primer ejercicio se despejó Y y se encontró su pendiente. Sabemos que la pendiente de la recta 2 es igual a menos 2 tercios. Por lo tanto, de acá podemos encontrar la pendiente de nuestra recta incógnita. Sustituyendo en esta fórmula, esto es igual a menos 1 sobre M2, que vale menos 2 sobre 3. Menos entre menos es igual a más, queda positivo. Y acá podemos aplicar doble C debajo del 1, se sobreentiende que hay un 1. Y aplicamos doble C, este por este y este por este. 1 por 3, 3 sobre 2 por 1, 2. Así la pendiente de nuestra recta incógnita M1 vale 3 medios. Ahora solo resta aplicar la ecuación punto pendiente, ya que de nuestra recta incógnita conocemos que pasa por un punto y tiene pendiente conocida. La ecuación ya sabemos que es Y menos Y sub 1 igual a la pendiente de la recta por X menos X sub 1. También sabemos que X sub 1 vale 1, que es la coordenada en X, y Y sub 1 vale menos 1, que es la coordenada en Y del punto por donde pasa nuestra recta. Y por supuesto la pendiente M1 sabemos que vale 3 medios. Vamos a sustituir en nuestra ecuación. Y menos Y1, pero Y1 es menos 1, igual a M que vale 3 medios, por X menos X sub 1, que vale 1. Vamos a proceder a operar. Menos por menos es más, así se tiene Y más 1, igual, y este 3 del numerador lo aplicamos en propiedad distributiva. 3 por X, 3X, menos 3 por 1, 3. Todo sobre 2. Ahora este 2 que está acá dividiendo pasa a multiplicar a la izquierda, a todos los términos del lado izquierdo. 2 por Y, 2Y, 2 por 1 es 2, igual a 3X, igual a 3X, menos 3. Finalmente escribimos nuestra ecuación general. Este 3X que está positivo pasa a la izquierda negativo, más 2Y, y este 3 que está negativo pasa a la izquierda positivo. Así se tendría 2 más 3, 5, igual 0. Por lo tanto esta es la ecuación general de la recta, que es perpendicular a la recta roja y que pasa por este punto. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.